Yo sí sé de que cada uno de ellos está comprometido cuando vienen a la selección. Uno que los conoce acá, allá en lo interno, ninguno tiene falta de compromiso. Vienen felices a representar al país y cada quien quiere ver a una Costa Rica mejor. Los seleccionados responden a las críticas que acusan a la falta de compromiso. Se pueden comentar muchas estupideces de afuera, pero al final uno que los conoce sabe los comprometidos que están con nosotros, con la selección nacional. La perspectiva del aficionado y yo lo respeto, yo comprendo a mis compañeros, uno los entiende y hay muchas cosas que quizás el aficionado no va a saber o no va a entender. Luis Díaz respondió ante los cuestionamientos contra él, ya que no lo convocaron en primera instancia porque estaba lesionado. Después jugó con su club como titular y por último fue convocado. Y el más sonado, el de Keylor Navas, reportado lesionado y que iba a estar disponible para la tricolor hasta las eliminatorias en septiembre. Pero hoy subió una foto en su pretemporada con el Paris Saint Germain. No es de cuestionar las razones por las que él no viene. Creo que hay un dictamen médico, hay palabras de un doctor, porque se dan las cosas, no son de dudar. Si ya él está ya entrenando con su equipo, de la mejor manera es porque tuvo una buena recuperación. Los seleccionados responden ante las críticas de la falta de compromiso con la selección nacional. Naturalmente ningún jugador de la selección va a hablar mal de Keylor o va a hablar mal de un jugador que no venga a selección nacional. Primero, porque existen los códigos de Camerino y nunca un jugador de la selección va a hablar mal o va a... No es hablar mal, decir lo que realmente piensa. No estamos pidiendo que nadie hable mal de nadie. Y tampoco le estamos pidiendo a ningún jugador de la selección que diga la verdad o que se sincerice o que abra su corazón y diga lo que piensa. El fútbol está lleno de mentiras, está lleno de falsedades, el fútbol está lleno de máscaras, el fútbol está lleno de discursos, el fútbol está lleno de apariencias. Yo te diría que la oficialidad, porque pasa en todo, pasa en el gobierno. Ah, no, no, no. Pasa en el gobierno, pasa en todo lado, porque la gente a veces te dice que busques la oficialidad y la oficialidad a veces es más mentirosa que... Pero digamos, ¿cómo Moreira, cómo van a poner, no sé quién le hizo la pregunta, que creo que es una pregunta que es, ¿cómo es pólvora en sopilotes? Así es el dicho, ¿no? Es gastar pólvora en sopilotes. Sí, 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 es un balazo al aire preguntarle a Leo Moreira qué opina de la situación de Keylor Navas. Es una pregunta al basurero, tirarla al caño. ¿Por qué? Leo jamás se va a echar encima a Keylor. Leo no va a decir lo que yo estoy seguro que Leo piensa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está... ¿Cómo te vas a echar a Keylor Navas encima, Martín? ¿Por qué no podemos exigirle, y vos dijiste, no le puedo exigir que me digan la verdad o lo que sientan? Así lo planteaste vos, y vos. ¿Por qué no le podemos pedir eso? ¿Por qué no le podemos pedir a los seleccionados que se sincericen? Y si hay alguien dentro del camerino que no está cumpliendo con el amor por la camiseta que le pedimos a todos los seleccionados, ¿por qué no sincerarse? ¿Por qué no pueden hablar mal de Keylor Navas si Keylor Navas se ha portado mal? Vamos a jugar. Perdón, vos... Vamos a jugar. Es como que yo te diga, vos no hables mal de Keylor Navas, vos sos periodistas. No, 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 es diferente. Es diferente, Martín. Juguemos. Aquí está Monte. Monte es coordinador, Monte es jefe, Monte manda, aquí en el canal. Monte me dice, vos tenés noti, martes, miércoles, jueves y viernes. Y resulta que hay una situación con Monte, que el hombre para los partidos más o menos, para los partidos que no son muy lindos, o para los partidos en los que no hay que viajar afuera del partido, el hombre desaparece. Y nos ponen los partidillos ahí. Los partidos, tres estrellas, dos estrellas y media. Pero yo sé que Montenegro manda y tiene poder. Y Montenegro le habla al gerente general de Tigo. Y Montenegro tiene una muy buena relación con el presidente de Tigo. ¿Vos crees que yo me voy a echar el pico? ¿Qué cosas está diciendo esto? ¿Vos crees que yo me voy a echar el pico? ¿Vos crees que yo me voy a echar el pico Montenegro? Creo que es una situación muy diferente. Porque, perdón, vos estás hablando acá de un puesto de trabajo y otro que es un puesto que se gana. Que se gana con, no solamente con lo que jugas en tus equipos, sino también... Eso lo pensás vos. No. Eso lo pensás vos, Martín. ¿Vos no lo pensás así? ¿Vos no lo pensás así? No, yo también lo pienso. ¿Lo piensa el público costarricense? Sí, Martín. Pero la realidad adentro no es así. Pero está bien, pero vos me decís, la realidad como que está bien las cosas. Cuando la realidad no es acorde con lo que está bien, hay que cambiar la realidad. Y hay que cambiar este favoritismo que tiene Keylor Navas y que se siente muy cómodo en la selección. Yo sé que aquí va a ser muy difícil que Leo salga a hablar mal de esta situación. O hace cuatro años, Patrick Pemberton, que conocemos cosas que pasaron alrededor de la figura de Patrick Pemberton, que era figurón en la liga. Sabemos cosas que pasaron alrededor de la figura de Patrick Pemberton y la misma competencia. Sabemos cosas que han pasado con Esteban Alvarado. Las mismas cosas que el que nos está viendo es muy probable que llegue y me diga, mira Montenegro, si lo estás diciendo, decilo. Yo no voy a decir algo sin respaldo. Porque resulta que si yo salgo y digo algo sin respaldo, me van a caer, porque yo mencioné nombres, y me van a caer encima y me van a decir, demóstrame esto. No tengo cómo demostrarlo. Lo que pasa es que yo sí confío en la palabra cuando hay gente muy cercana y fuentes directas que se han acercado a contarte cosas internas de la selección de Costa Rica, cosas que han pasado y que son delicadas, y que son delicadas para los liderazgos de la selección de Costa Rica. Pero creo que nadie es igual. Yo como periodista te lo voy a preguntar y voy a cumplir con mi tarea de preguntártelo. Y con el protocolo de preguntártelo, pero no tengo la expectativa de que me respondas. Espero.